Siempre es una emoción entregar una vivienda, y más sobre esta fecha, donde estamos haciendo un balance, donde llegan las fiestas, las tradicionales fiestas, y bueno, llegar a ese día con un techo propio, vaya si eso es importante. En este momento, hoy entregamos 38 viviendas, de las cuales 8 son de acá, de Aeroparque, pero bueno, también el coordinador hizo un relevamiento de todo lo actuado, de todas las mejoras que se ha hecho en el Juntos, y realmente, como yo lo he dicho, tanto en Cerro Largo, cuando estuvimos hace dos días entregando, acá hay un trabajo en equipo fundamental, el equipo, más allá de banderas políticas, acá no se mira la bandera ni del participante, ni de los funcionarios, ni de la administración, acá se ven frágiles que necesitan una solución, y para eso estamos trabajando desde el Juntos. ¿Se está cumpliendo con los objetivos, el plan Juntos, en este año 2022? Sí, sí, no solamente se está cumpliendo el objetivo de realizar soluciones habitacionales, que es fundamental, sino mejorando la calidad de las viviendas. Ustedes pueden apreciar que acá se está dando de muchísima mejor calidad de lo que se venía, tanto en metros cuadrados en áreas, acá se están dando viviendas según la tipología de la familia, de dos, de tres, de cuatro, viviendas accesibles, con terminaciones como con cerámica, con bajo mesada, un convenio con UTE para entregar termofón, estamos trabajando para hacer un nuevo convenio para dar un confort aún mayor, realmente, digo, es una mejora sustancial que hemos dado en este periodo. ¿Con cuántas unidades va a cerrar el año, al menos el plan Juntos? Bueno, así de memoria, es difícil. Nosotros entregamos 38 viviendas en este momento, de lo que son desde junio, julio, ahora. Tú sabes que el Juntos no hace fiesta, no corta cinta, porque, digo, son tan... El Juntos se dedica justamente a los de extrema vulnerabilidad. Entonces, no pueden estar esperando que se termine el núcleo para entregar. Por ejemplo, acá en Aeroparque son muchas más viviendas, son más de 20 viviendas que se está haciendo, y justamente se terminaron ocho y entregamos las ocho, porque no pueden esperar la terminación de todas. Precisamente, sobre el plan Juntos, hubo una auditoría interna en las últimas horas que trascendió, donde se señala allí una falta de controles en algunos aspectos, abarca un periodo de 2019 hasta el 2021. ¿Cuál es el funcionamiento que se tiene? Mira, justamente, acá se hizo una auditoría, el Juntos, desde el primero de marzo del 2020, está haciendo grandes cambios de lo que se venía arrastrando en periodos anteriores. Se han hecho muchísimas mejoras, que, bueno, no estaban, se ve solamente una parte. Acá se han hecho muchas mejoras, justamente porque acá somos muy cuidadosos en lo que es el dinero ajeno, porque, en definitiva, es el dinero de todos, y tenemos que, sobre todo, dar una respuesta a estos frágiles y dándole una solución como a la calidad que le estamos dando. ¿Hay algún resultado de esas auditorías o todavía no? Estamos todavía en fecha para contestar, vamos a contestar, y eso está en manos del Juntos para actuar, así que está trabajando en el mismo. Están en un conflicto con el Zunca, tengo entendido que en el área metropolitana no están trabajando. ¿En qué está esta situación? ¿Cuál es el problema? No, hay un problema de un despido. Tú sabes que el Juntos se dedica, mejor dicho, trabajo bajo la órbita del derecho privado, por lo tanto, cuando se pierde la confianza del funcionario, se puede despedirlo. El Zunca está trabajando en el interior a todo ritmo, no hay ningún obstáculo. Sí hay compañeros, pero es el derecho que tienen los trabajadores de manifestarse, y bueno, estamos trabajando. ¿Esto está complicando las acciones aquí en el área metropolitana? No, para nada. Mira, justamente acá en Aeroparque, lo que más me emocionó es que no solamente los funcionarios, sino la gente vinieron a trabajar hasta fuera de horario del trabajo, los sábados, para limpiar y para que hoy estuviera todo pronto. Eso es lo que yo te muestro de ese espíritu, de compromiso, de equipo, de familia que hay en el Juntos. Ministro, volviendo al aspecto de la auditoría, se señala por allí que falta de control en lo que es el manejo de fondos en la caja chica, o de ciertas transferencias, se habla por allí de, por ejemplo, la tarjeta Mi Dinero, también falta de registro que se maneja a través de Excel y no están actualizados. ¿Cómo es el funcionamiento para evitar esos errores en otros planes? Mira, eso se maneja, no está solamente con Excel, ahora justamente eso que estaba en la nube, lo estamos aterrizando, hay programas que se están funcionando, que están trabajando, estamos solucionando ese tema, es el dinero de la caja chica. Hoy, por ejemplo, acá estamos compartiendo una torta con los participantes de estas viviendas. Esa es la caja chica que maneja, no estamos hablando de rubros muy grandes, sino que justamente para darle flexibilidad a las sociales que tienen que comprar y organizar esto de la torta, por ejemplo. Eso es lo que es darle la tranquilidad que se está trabajando, que el Juntos va a responder, tiene fecha creo que antes del fin de año, hasta el 30 de diciembre, se está trabajando todo el equipo para contestar y dar la tranquilidad, no solamente a la auditoría, sino a la audiencia que nos está escuchando, que el Juntos está trabajando por y para la gente. ¿Este mismo funcionamiento se da también así en el Plan Avanzar? ¿Cómo, perdona? En el Plan Avanzar, ¿se da este mismo funcionamiento, esta misma lógica? No, no, yo te dije, esto es un trabajo que se basa en derecho público, privado, perdón, el Avanzar es la coordinación de otros programas, como el Plan Nacional de Relocalizaciones, como el Programa de Mejoramiento de Barrio, cada uno tiene su identidad, su aspecto de cómo se va a trabajar, cómo se trabaja. Y el Avanzar coordina todo eso y es mucho más complejo. Juntos es un brazo escritor que tiene mi interés. ¿En qué se refiere en su discurso a las críticas? Bueno, obviamente, tú habrás oído escuchar críticas, pero eso es bueno también, porque son gente que grita la pulpería, como dije, pero bueno, acá se está demostrando, eso es continuamente, eso es normal, te diría, de que cada uno quiere ver su punto de vista, su visión, pero bueno, acá se está demostrando que las cosas son como son.